Es una ceremonia bien importante porque se están grabando 267 estudiantes de tecnológico en las 11 carreras. Pues como todas las grabaciones del TEC siempre muy emocionantes, los alumnos ya los están viendo allá afuera muy contentos, muy desesperados ya por empezar. No, bueno, creo que ha sido de las más altas en los últimos años. Esto habla pues de que si estamos mejorando en la eficiencia terminal y en fin, o sea, una serie de logros, de motivaciones que se han tenido, y sobre todo en el alumnado. Estamos creciendo hasta en infraestructura, ya ve que ya tenemos un nuevo laboratorio y bueno, además en población, pues ya este año fue cuando el tecnológico, bueno, el año escolar que inició en agosto de 2015, el tecnológico rebasó ya los 3.000 estudiantes y ya estamos en 3.200 estudiantes, ¿verdad? No, hay potenciales el mejor de los éxitos en su nueva vida profesional. De hecho, traigo una serie de reflexiones en mi discurso, que pues hablan de ello, de que sigan siendo seres humanos, de que cada vez traten de ser mejores, que no se separen de su familia, que sigan ellos aprendiendo, esto no se acaba aquí, sino apenas va a comenzar su vida y bueno, pues tratar de ser mejores personas, que es el interés de la educación pública.